Queridos seguidores y aficionados a Desvelando Secretos, GPT y su conocimiento. Primero que todo, quiero agradeceros por ser parte de esta comunidad y por vuestro apoyo incondicional. Hoy, quisiera abordar algo que van a notar en nuestros próximos vídeos, la desincronización entre la narración y el movimiento labial de nuestro avatar virtual. La creación de un avatar virtual que se sincronice perfectamente con cada palabra, tono y énfasis de un vídeo de larga duración es un proceso altamente complejo y costoso. Para poder continuar ofreciéndoos contenido de calidad y en la frecuencia que merecéis, hemos optado por usar una secuencia de 1 y 25 minutos que se repite durante el vídeo. Esto no refleja de ninguna manera un compromiso menor hacia la calidad o la autenticidad del contenido que presentamos. Es simplemente una medida necesaria para seguir produciendo y compartiendo con vosotros estos vídeos, inmersivos y enriquecedores. Espero que podáis comprender esta decisión y seguir disfrutando del contenido que con tanto cariño y esfuerzo, creamos para vosotros. Siempre estamos abiertos a recibir vuestros comentarios y sugerencias, ya que vuestra satisfacción es nuestra prioridad número 1. De nuevo, gracias por ser la mejor audiencia que cualquier creador podría desear. Vamos por más. En breve vamos a tratar tres temas apasionantes. De primates a personas, el intrigante viaje de la evolución humana. Sumario de los segmentos. Introducción a la evolución, conceptos básicos y teorías esenciales para entender nuestro viaje evolutivo. Los primeros homininos, el inicio de nuestra rama en el árbol evolutivo y cómo nos diferenciamos de otros primates. Herramientas y cultura, cómo las primeras herramientas y prácticas culturales influyeron en nuestra evolución. El género homo, el surgimiento de nuestra especie y sus parientes cercanos, y sus adaptaciones únicas. Migraciones y adaptación, rastreando las rutas migratorias de nuestros ancestros y cómo se adaptaron a diferentes entornos. Comparación con primates actuales, estudiando nuestras similitudes y diferencias con los monos y simios actuales. Genética y parentesco, una mirada profunda a nuestro ADN para descubrir nuestras conexiones más íntimas con el mundo de los primates. Comenzamos. Introducción a la evolución. La evolución es la piedra angular de la biología moderna. Pero, ¿qué es exactamente y cómo funciona? En este segmento, desentrañamos los misterios de la evolución, comenzando con las primeras teorías planteadas por Charles Darwin y Alfred Russell-Wayace. Abordamos la idea de la selección natural y cómo pequeñas variaciones en poblaciones pueden conducir, con el tiempo, a cambios significativos en especies enteras. Además, discutiremos las evidencias fósiles y genéticas que respaldan la teoría de la evolución y establecen el marco, para nuestra comprensión de cómo los humanos, a lo largo de millones de años, han llegado a ser lo que somos hoy. A lo largo de este segmento, también se presentarán ejemplos visuales y comparaciones para facilitar la comprensión de estos conceptos, ofreciendo una base sólida sobre la que construir el resto de nuestra exploración evolutiva. Los primeros homininos. Mucho antes de que surgieran los modernos homo sapiens, el continente africano fue testigo del auge y declive de diversas especies que formarían la base de la genealogía humana. En este segmento, nos adentramos en el misterioso mundo de los primeros homininos. Los primeros homininos, a menudo conocidos como homínidos, marcaron un punto de inflexión en la evolución, mostrando las primeras evidencias de bipedestación. Esto significa que comenzaron a caminar erguidos sobre dos patas, una adaptación que liberó sus manos para otras tareas, dando un gran impulso a la evolución cerebral y de herramientas. Introduciremos a criaturas como el Australopithecus safarensis, mejor conocido por el famoso Fossil gluthi. Esta especie vivió hace aproximadamente entre 3,9 y 2,9 millones de años y muestra una combinación intrigante de características tanto de primates como de humanos. Poseían una estructura cerebral más pequeña, similar a la de un chimpancé, pero sus caderas y piernas ya indicaban un movimiento bípedo. Exploraremos también otros homininos menos conocidos pero igualmente fascinantes, como el Ardipithecus ramidus y el Saelantropus chadensis. Estos fósiles, aunque fragmentarios, ofrecen pistas vitales sobre nuestra transición desde un estilo de vida arbóreo hasta uno más terrestre. Es crucial entender que estos primeros homininos no eran directamente nosotros, sino más bien primos lejanos en nuestro árbol familiar. Cada uno, con sus propias adaptaciones y formas de vida, representa una pieza en el intrincado rompecabezas de la evolución humana. A medida que avanzamos en este segmento, examinaremos los entornos en los que vivieron, sus dietas, su comportamiento social y las adaptaciones que eventualmente sentarían las bases para el surgimiento del género homo. Herramientas y cultura. Desde que los primeros homininos caminaron sobre la Tierra, la habilidad para manipular el entorno ha sido un distintivo crucial de nuestra evolución. En este segmento, nos adentraremos en el fascinante mundo de las primeras herramientas y cómo estas reflejan el surgimiento de una cultura y cognición compleja. Iniciaremos nuestro viaje con el descubrimiento de las más antiguas piedras talladas, encontradas en Lomecuy, Kenia, que datan de hace unos 3.3 millones de años. Estas rudimentarias herramientas muestran las primeras evidencias de seres capaces de conceptualizar y manipular objetos para transformarlos en instrumentos útiles, aún antes de la aparición del género homo. Nos trasladaremos al periodo del Homo habilis, cuyo nombre literalmente significa hombre hábil. Este hominino fue uno de los primeros en crear herramientas de piedra más refinadas, iniciando lo que se conoce como la cultura oldubayense. Estas herramientas, principalmente cuchillos y raspadores, no sólo facilitaron la obtención de alimento, sino que también representaron una manifestación temprana de la habilidad humana para la abstracción y la planificación. A medida que avanzamos en el tiempo, veremos cómo las herramientas se volvieron más sofisticadas y diversificadas con especies como el Homo erectus. Esta especie dominó la técnica de tallar herramientas bifaciales y fue probablemente la primera en utilizar el fuego de forma controlada, un avance que transformó la dieta, la protección y la vida social. El control del fuego marcó un punto de inflexión en nuestra evolución cultural. No sólo permitió una dieta más variada y la capacidad de vivir en nuevas regiones, sino que también propició momentos de socialización alrededor de la hoguera. Estos momentos, en teoría, fomentaron la comunicación, la narración de historias y, eventualmente, la transmisión de conocimientos y tradiciones. Por último, abordaremos cómo estas primeras herramientas y la emergente cultura influyeron en el desarrollo del lenguaje, el arte y la espiritualidad. Las manifestaciones tempranas de arte rupestre y objetos rituales ofrecen un vistazo a una mente que no sólo se enfocaba en la supervivencia, sino que también reflexionaba sobre su lugar en el mundo y la trascendencia. Sin duda, el surgimiento de las herramientas y la cultura es un testimonio de la complejidad y profundidad del viaje evolutivo humano. Otro episodio tratará sobre la melodiosa historia de la música. Desde los primitivos ritmos de los tambores hasta las complejas sinfonías de nuestros días, la música ha sido el alma de la humanidad, reflejando nuestros sentimientos, historias y culturas. No es sólo una historia de notas y escalas, es un viaje que destaca nuestra continua evolución en creatividad y expresión. Sumario. La música primitiva, desde rituales y ceremonias hasta la comunicación básica, exploraremos cómo nuestros ancestros usaban la música. Instrumentos antiguos, las primeras herramientas que permitieron a los seres humanos crear melodías y ritmos. Grandes compositores del Renacimiento y barroco, como maestros como Bach y Vivaldi revolucionaron el mundo musical. La era clásica y romántica, la influencia de Beethoven, Mozart y Tchaikovsky y cómo cambiaron la percepción de la música. El auge de la música popular, desde el jazz y el blues hasta el rock y el pop, los géneros que dieron forma al siglo XX. Inventores y sus innovaciones, como inventos como el gramófono, la radio y el sintetizador, redefinieron la experiencia musical. Músicos genios del siglo XXI, artistas y compositores que están marcando la pauta en la música contemporánea. Música y tecnología actual, streaming, aplicaciones de aprendizaje y cómo la inteligencia artificial está influyendo en la creación musical. Y en un tercer capítulo que tengo preparado abordaremos, misterios del más allá descubriendo lo paranormal. Los misteriosos y enigmáticos rincones de lo paranormal. Desde apariciones espectrales hasta desapariciones inexplicables, exploraremos los eventos que han desconcertado, intrigado y aterrorizado a la humanidad durante siglos. ¿Estás listo para descubrir lo desconocido? Segmentos. La historia del paranormal. Una breve revisión de cómo las culturas a lo largo de la historia han interpretado y reaccionado ante lo inexplicable. Apariciones fantasmales. Analizamos los relatos más famosos. Las teorías detrás de estos fenómenos y las evidencias presentadas. Poltergeist. Entidades traviesas. Exploración de los eventos más notorios. Las características distintivas y las teorías científicas y paranormales que buscan explicarlos. Levitaciones y fenómenos relacionados, desde santos hasta médiums. Un vistazo a los casos más famosos y las teorías que intentan justificar o refutar estos eventos. Desapariciones misteriosas. ¿Puede una persona simplemente desaparecer sin dejar rastro? Exploramos los casos más enigmáticos y las teorías detrás de ellos. Agujeros negros y puertas a otras dimensiones. Una mirada a la teoría de que ciertos fenómenos paranormales pueden estar relacionados con agujeros negros o portales dimensionales. Casas embrujadas. Un recorrido por las residencias más famosas por su actividad paranormal y las historias detrás de ellas. Ciencia y lo paranormal. ¿Qué dice la ciencia actual sobre estos fenómenos? Un análisis de los intentos por estudiar, explicar o refutar lo paranormal desde un punto de vista científico. Psicofonías, psicoimágenes y transcomunicación. Y para concluir un repaso por los grandes parapsicólogos del mundo, pioneros en el estudio de lo paranormal. Iré trabajando en estos temas. Nos vemos pronto.